Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar la cuarta etapa de la estrella de Vesej, una etapa entre Roussaint y Saint-Siffret de 150 kilómetros. Una etapa donde a falta de 60 para meta hay un grupo de fugados, el pelotón se encuentra a poco menos de dos minutos. Entre los fugados se encuentra Gana, Devon y Brunel. Ya 20 para meta, el pelotón que se encuentra a 15 segundos de los fugados, pero Gana a falta de poco más de 9 kilómetros para la línea de meta, acelera el ritmo y sus compañeros de fuga se ven imposibilitados para seguirle. El pelotón al fondo. Los fugados que no pueden llevar el mismo ritmo que Gana. Ya Gana va a entrar en el último kilómetro y sus compañeros de fuga que lo están haciendo en este momento. El pelotón que está ya a pocos metros de los compañeros de fuga de Gana y les van a dar alcance. Mientras tanto, Gana ya a falta de poco más de 300 metros para la línea de meta. Y aquí ya entrando como vencedor de esta cuarta etapa de la estrella de Vesej. Ya el pelotón. Y bueno, esta es la clasificación del día de hoy. Con Gana como ganador de esta cuarta etapa. La Port en segunda posición. Y Ackermann en tercera. Todos a 17 segundos del vencedor. Y la general que está encabezada por Buellens en segunda posición. Teuns, tercero Schmitt. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y suscriban a este canal. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.